Una matina I woke up early Oh, bella, chao, bella, chao Bella, chao, chao, chao Una matina I woke up early E ho trovato l'invasor Oh, partisano Take me with ya Oh, bella, chao, bella, chao, chao, chao Oh, partisano Take me with ya Che mi sento di morir Hey, 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 hey Bella, chao, bella, chao Tu te leyes en ti Que paserá, no Oh, bella, chao, bella, chao Bella, chao, chao, chao Tu te leyes en ti Que paserá, no Me dirán, no, que va el fiór Eres the flower Del partisano Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao Eres the flower Del partisano Morto per la libertad Eres the flower Del partisano Morto per la libertad Hey, 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 hey ¡Vamos! 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 Palanita Ta 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 Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias ¡Gracias!